Supongo que siempre es especial jugar contra Partizan, aunque sea en Vitoria. Bueno, sí, creo que después de diez años están otra vez en Euroliga y seguro que será especial para mí. ¿Y sabes algo de ellos? ¿Qué nos puedes decir del equipo? De verdad, yo solo sé dos o tres hombres dentro del club, porque fui ahí antes cinco años y todo está nuevo. Y jugadores y gente en el club, y entrenador y cuerpo técnico, entonces yo solo sé dos o tres gente ahí. Lo que es cierto es que allí se respira mucho ambiente de baloncesto. Sí, claro. Ahora creo que hasta hoy ha vendido 12.000 entradas para Euroliga y para Abba Liga. Y seguro que está algo nuevo para ellos. ¿Habéis analizado un poco qué pasó en el último partido ante Benovo Tenerife? Quizá la experiencia de ellos se perdió en esos últimos minutos. ¿Qué pasó mañana? Bueno, puede ser, porque ellos están jugando juntos creo que cinco años y nosotros estamos nuevos, estamos jóvenes, hemos tenido muchos minutos vacíos, como se dice así, y creo que esto era clave. ¿De lo del otro día se aprende de cómo gestionar esos minutos finales? Sí, sí, creo que en el último cuarto ha metido 25 puntos. Esto no se puede pasar otra vez. Y nada, han tenido una, estaba 20, no, estaba 33, 18 en primer parte, y porque estamos jóvenes y ellos no tan jóvenes creo que estamos bien en primer parte. Pero en fin, como dije antes, están juntos cinco años y esa era clave, seguro. Vosotros llegáis a ganar en Valencia, ¿no? Conseguir el viernes la segunda sería importante, ¿no? Sobre todo para tener un poquito de tranquilidad. Sí, creo que si estás en Euroliga con 2-0 y contra ellos y contra Partizan creo que está muy bien para Baskonia y para nuestra temporada. ¿Tú a nivel personal cómo te estás encontrando en este inicio? Bien. Bien. Entonces, bueno, contra Tenerife mal. Tenía tres faltas en cinco minutos, pero es un partido y tenemos ocho meses más aquí. Creo que todo está bien. ¿Qué crees que le está faltando al equipo? ¿En qué estáis trabajando para los próximos partidos? ¿Qué le está faltando a este inicio? Experiencia, seguro. Como lo dije antes, estamos jóvenes. Darius, yo, Rocas y Matt no, pero todos estos estamos muy jóvenes y tenemos que emprender. El día del Tenerife dio la impresión de que había algunos jugadores que ya empezaban a estar un poco cansados. ¿Se empieza ya a notar, aunque solo haya sido la primera jornada de Euroliga, el empezar a jugar jueves, viernes, hoy y el fin de semana? Bueno, creo que no es normal. Porque hemos ido solo tres o cuatro y cuando está doble semana, cuando juegas martes y jueves y entonces sábado, eso va a ser muy difícil. Pero hasta ahora creo que estamos bien. No, 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 no es cansada. Te estábamos viendo, bueno, te estábamos hablando también con Peñarroya, manejar un poco más el balón, aparte de Thompson, luego tenéis que manejar otros segundos jugadores. ¿Cómo te estás encontrando en ese nuevo rol también? También subir el balón, distribuir. Algo nuevo para mí, seguro. Bueno, cuando no está Darius o cuando Artur no puede, seguro que Marcus y yo podemos hacer este. Entonces, algo nuevo, algo raro, pero creo que está bien hasta ahora. El otro día fueron creo que casi mil seguidores del Partizan a Berlín, a ver el debut del Partizan. ¿Qué te han dicho tus amigos de Belogrado? ¿Van a venir muchos aquí o...? Eso es normal, de verdad. Si Partizan juega aquí, en Vitoria, y la próxima semana juega en Azerbeidjan, seguro que hay mil. Mil, mil, mil gente que está ahí. Entonces, todo está normal y aquí, no sé, de verdad, seguro que van a estar mil o mil quinientos, dos mil, seguro. Gracias. 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 Gracias.